Aquí está Iñaki y Rosana. Hola, Iñaki. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Estamos aquí, Rosana y yo. Estamos en Portsmouth. Estoy aquí de visita para el fin de semana. He venido a ver mi amigo Iñaki. Sí, estoy ahí, en esa ventana. Esta es mi ventana. ¿Dónde está? Ahora vamos a ir a trabajar por la ciudad. ¿Sí? No. 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 You stick around now, it's facial I don't know, I don't know Something in the way she knows